El siguiente segmento es patrocinado por Chai Records ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más aquí en Chai Records El día de hoy estaremos en la sección de teoría musical en 5 minutos Hablando acerca de las triadas y las inversiones Este tema es bastante sencillo En realidad nada más hay que entender varias cosas acerca de cómo están acomodadas Estas formas e irlas pasando a las inversiones Las inversiones son muy valiosas para encontrar otro tipo de sonidos Básicamente cuando nosotros hablamos de triadas Estamos hablando de ciertas notas que tienen una separación por tres Es decir, do, mi y sol Entonces ahí tengo esas tres notas Y esas tres notas son las que operan dentro de este contexto Primero que nada lo que tengo que aprender a hacer Y el primer paso es aprender a contar en terceras Es decir, aprender a decir do, mi, sol, sol, si, re, re, fa, la, si, re, fa, la, do, mi, fa, la, do, etc Ese skill lo tienen que ir aprendiendo a desarrollar con el tiempo Y pues no hay más, eso es una cuestión de práctica La siguiente parte que aparte les tengo que presumir esta bellísima guitarra Es una Gretsch Jim Dandy Que adquirí hace poquito y la verdad es que tiene un sonido bastante lindo y bastante bonito Por un precio sumamente ridículo Me costó alrededor de $3,700 pesos Hay lugares donde la pueden encontrar $200, $300 pesos más barata Pero la verdad es que está muy bien esta guitarra Y decidí hacerlo de nueva cuenta con los micrófonos de Temu que aquí tengo a la mano Y pues bueno, hablemos de esto Primero que nada, las posiciones fundamentales Por ejemplo, si yo quiero hacer aquí en la guitarra En la primera posición, en esta parte de la guitarra Un acorde de sol, tengo que tocar sol, si y re Entonces Después de ahí, si quiero hacer un la, tengo que hacer un la, do, mi Y eso es un acorde de la menor Después, si quiero hacer si disminuyo, tengo que hacer si, re, fa Después, si quiero hacer un do, tengo que hacer un do, mi y sol Y así, sin embargo, si yo quiero hacer una extensión de esto hacia la inversión Es decir, encontrar otras posibilidades de acordes Para que mis capacidades no sean tan pequeñas Si quiero expandir ese mundo que tengo en la cabeza Lo que tengo que hacer es De, por ejemplo, del mismo sol Ahora lo voy a hacer, pero Lo voy a tocar en otra posición Entonces, si lo quisiera tocar en otra posición Tendría que tocar en esta parte de la guitarra Que sería Si Luego tengo acá el re Y aquí tengo un sol Entonces, prácticamente lo que estoy haciendo Es que aquí tengo el sol en primera inversión Es decir, tengo Y si se dan cuenta, no suena igual esto Que esto Si se dan cuenta, son dos cosas que nada tienen que ver Y eso es prácticamente en la primera inversión Si yo quiero pasar a la segunda inversión Es, ahora, en vez de que yo tenga El si como nota pedal O como nota principal Yo tendría que tener Primero que nada El sol si re Tendría que tener el re Entonces, precisamente para yo encontrar Esa posición Que se vuelve ya bastante más interesante De jugar con ello Tendría que empezar en el re Que sería hasta el décimo traste Y sería la forma de esta manera Recordemos Tenemos sol si re Estoy empezando en el re Siguiente nota que tengo es el sol Y por último Tengo el si Entonces Y es bastante sencillo En realidad Eso es básicamente el tema amigos Suscríbanse Estén pendientes Y prepárense Porque vienen más videos de este estilo El segmento anterior Fue patrocinado por Chai Records ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.